¡Vamos! 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 Bienaventurado tú que no disfrutas el fruto del trabajo y de tu sal y haces piruetas sobre el alambre para llegar a fin de ver para llegar a fin de ver para llegar a fin de ver ¡Vamos! Bienaventurado tú viviendo en la esa casita que te ata de pie y mano y aun se te llena la boca gritando ¡Soy gaditano! ¡Soy gaditano! ¡Soy gaditano! ¡Soy gaditano! ¡Y yo que soy malo, malo de los malos de esos malos que tienen por sangre veneno solamente por ustedes por el cariño de ustedes me vuelvo bueno y ya no me digan que ese nombre está prohibido y decirlo nadie puede llamarme solo ladrón porque el santo porque el santo no soy yo que los santos somos ustedes que los santos somos ustedes que los santos somos ustedes bienaventurado tú que los santos que te ata de pie y mano y aun se te llena la boca gritando ¡Soy gaditano! ¡Soy gaditano! ¡Soy gaditano! ¡Soy gaditano! ¡Soy gaditano! ¡Soy gaditano! ... ¡Soy gaditano! ¡Soy gaditano! ¡Soy honrando! Cada uno te va El santo solo te dé El santo solo te haré El santo solo te haré Muchas gracias Antes de pedirnos de estos pedazos de artistas Estos pedazos de músicos A mi mano izquierda El rey de las teclas El rey de los altavoces Vuestros dos altavoces Uno a cada lado y encima de todos los cascos Con todos ustedes Con un futuro impresionante Con 18 años nada más Y nada menos Dani Nadal Con todos Cuatro ruso ¡Vamos! ¡Dámelo! 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 ¡Venga, vamos! ¡Dámelo! 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 ¡Dáme! ¡Dámelo! 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 Y bueno De mano derecha Este grupo Un gran honor para mí El rey De la carroza Donde más mujeres había El rey de los dedos, de la guitarra, de los acordes Son todos ustedes Chico Prada, la guitarra, costumbre un fuerte aplauso por favor Bueno, bueno, bueno El rey de los juegos Familia mía El más, el más car Con todos ustedes un fuerte aplauso enorme A ese pedazo de coro Javi, Javila No me puedo decir, no me puedo decir de esto No toques, no toques No toques, no toques No toques, no toques Todo el mundo lo conoce Es como si fuera mi hermano, segundo hermano Yo tengo función de hermano, pero este Es el rey de la amistad El rey del cajón El rey de sus dedos Los quiero un montón A él, al padre también Y a la madre que nos... A la madre que nos parió Que le ha... Hacemos los ensayos allí Y es... Le agradezco también que nos haya dejado también su casita Para hacer esto en el saludo Con todos ustedes Juan Aguilera, el cajón Corazón, solación Para ir a ver Luis Cristina Un fuerte aplauso para irnos, favor Y nos vamos Hey, vamos One, two One, two One, two One, two One, two One, two Y me de siento cero Cuando pasan por tu lado Cuando pienso que esos labios son la cura Besos de esas horas Besos de tus andares Y no me han dormido, tú Me he sido mi silencio Si imagino que a mi la bola estará Y ya no sé lo que puedo hacer Y mi corazón se va a enloquecer Y sin querer no me da ni a una vez más Ay, corazón, sol, sol Quisiera verte una vez mejor Corazón, sol, sol Esa mirada me va a matar Ay, corazón, sol, sol Sentir mi vida todo su agua con todo Corazón, sol, sol Y los besos que no me dan ¿Sabes cómo es eso? Corazón, sol, sol Corazón, sol, sol A ver por aquí Corazón, sol No escucho nada esta producción ¿Qué pasa, eh? Mi diabolismo viene pero cantando Venga, vamos Ay, corazón, sol, sol Pará, te vas a matar Nada Ay, corazón, sol, sol Te vas, te vas a matar Y el corazón No, nada Hay corazón El corazón, sol, sol El corazón, sol, sol ¡Ay corazón, sol, sol! Esa mirada me va a matar, corazón, son, son Sin ti mi vida todo sale a poco, corazón, son, son Quiero esos besos que no me da, corazón, son, son Sin ti mi vida todo sale a poco, corazón, son, son